Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad Pokémon donde vamos a repasar lo último que ha salido esta semana sobre el mundo Pokémon, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad Pokémon. Comenzamos con Pokémon GO, cuya realidad virtual va a ser mejorada directamente en iOS 11, gracias a un kit de realidad virtual que va a incluir iOS 11 para desarrolladores. Una de las cosas que va a mejorar va a ser la realidad virtual de Pokémon GO, así que bueno, yo de momento no lo he probado mucho, a pesar de que, bueno, tengo la primera beta, pero eso supongo que irá mejorando con las próximas betas, pero veremos de qué forma mejora esta realidad virtual en Pokémon GO. Vamos con el Nintendo Direct que hubo la semana pasada, que estuvimos aquí en directo en el canal, tenéis un vídeo donde veis esa reacción en el momento, todo lo que se presentó directamente en el Nintendo Direct. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Pokémon Tournament DX, se trata en esta ocasión de una nueva versión del juego de Wii U, lanzado en marzo del año pasado, pero para poder disfrutarlo en Switch, con 5 nuevos personajes, para luchar, con mejoras de combate, con combates de hasta 3 contra 3, una nueva mejora en este nuevo Pokémon Tournament DX. Yo creo que también una de las novedades es poder jugar el videojuego directamente en Nintendo Switch, que tal y como os dije en el directo, yo por ejemplo no tenía en la Wii U, tengo en la Nintendo Switch, y para mí es increíble poder jugar por fin a este videojuego. Saldrá el próximo 22 de septiembre. Ese mismo día tendremos disponible en la Nintendo ISU, para nuestras Nintendos 2DS, DS, 3DS, para poder jugar a Pokémon Oro y Pokémon Plata. Las versiones originales serán lanzados, supongo que al mismo precio que fueron lanzados, rojo, amarillo y azul, en febrero del año pasado, por unos 10 euros más o menos, así que ese día podrás descargártelos. Y luego una de las grandes novedades es el próximo 17 de noviembre que saldrá a la venta Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Se trata de las nuevas versiones de Pokémon, un poco una historia complementaria de Pokémon Sol y Luna, con nuevas formas de Pokémon, con una historia un poquito distinta, con nuevos vestuarios, demás. Bueno, veremos en esta ocasión qué es lo que nos puede deparar Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, qué van a ser, por decirlo así, las nuevas versiones. En vez de sacar, por ejemplo, Pokémon Stars, de Pokémon Sol y Luna, lo que han decidido ha sido sacar otras dos ediciones en lugar de una. Así que, bueno, veremos qué tal ese Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Y vamos con una nueva actualización que ha salido la semana pasada de Magikarp Jump, en el cual tienes una nueva liga, nuevos eventos, un poco si juegas este videojuego vas a poder tener ahí mucho más. Y se acerca el primer aniversario de Pokémon GO y ya están comenzando Niantic a celebrarlo. ¿De qué manera? Comenzando mañana, el día 13, habrá un nuevo evento que durará durante una semana aproximadamente, en el cual tendremos los huevos suertes a mitad de precio, tendremos muchísima más experiencia cuando capturemos algún Pokémon y entre ellos habrá muchísima más probabilidad de encontrar Pokémon de tipo fuego y Pokémon de tipo hielo. En Estados Unidos se está preparando el Pokémon GO Fest, en el cual será una especie de festival de Pokémon GO y supongo que las novedades de este primer aniversario lo irán poniendo poco a poco. De momento los gimnasios han sido desactivados porque veremos qué novedad van a poner con los gimnasios, pero de momento van a quedar desactivados durante un tiempo. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Nos esperamos el próximo lunes a las 7 aquí en Play Game con una nueva entrega de actualidad Pokémon, así que no te lo pierdas y dale a la campanita que dale a suscribir para que no te pierdas ningún video de Pokémon aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este video dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este video y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo video que salga, Play Game. Chao chicos.